En transmisión, Falconía. Somos tu canal, somos Falconía. Somos tu canal, somos tu canal, somos tu canal. Estamos los trabajadores jubilados, venezolanos, reclamando nuestro patrimonio, lo que sembramos. Reclamando, no estamos pidiendo, estamos exigiendo lo que nosotros en el camino sembramos. Hoy no tenemos planes de salud porque nos los quitaron todos. La crueldad, la miserableza humana de estos personeros, llámanse ejecutivos de PDVSA y Pekibén, es la miserableza que tiene que dar acompañada del gobierno nacional. Le hacemos un llamado a la Corte Penal Internacional, a los organismos de defensa de los derechos humanos, que también tomen cartas en este asunto y le reclamen. A la OIT, que tiene una consulta con el gobierno también, que levante su voz en favor de nosotros los jubilados petroleros y petroquímicos, y nuestro fondo de acción es un fondo privado. El Ejecutivo venezolano ha informado en reiteradas ocasiones que la única tasa válida para calcular el tipo de cambio en divisas y los indicadores de precios en el país es a la que reporte el Banco Central de Venezuela. El Ejecutivo venezolano ha informado en reiteradas ocasiones que la única tasa válida para calcular el tipo de cambio en divisas y los indicadores de precios en el país es la que reporte el Banco Central de Venezuela. El abogado Manuel Olivari explica que se debe precisar que las sanciones que se encuentran establecidas en tres normas fundamentales de inicio en la Constitución de la República, en su artículo 114, en el cual se fijan las bases de lo que doctrina ha denominado delitos o ilícitos económicos. El ilícito económico, la especulación, el acaparimiento, la cartelización y otros delitos con nexo serán penados severamente de acuerdo a la ley, dijo el también experto mercantil y tributario. Olivari añade que el decreto 2092 de la Ley Orgánica de Precios Justos publicado en la Gaceta Oficial 40.787 en 2015 indica que el tipo del cambio difundido en el Banco Central de Venezuela es de obligatorio cumplimiento tanto los sectores públicos como también los privados. El abogado Manuel Olivari resaltó que las sanciones por incumplimiento de la tasa del Banco Central de Venezuela implican la privación de libertad. El experto agregó que estas medidas son aplicables tanto a empresas, comercios y también a prestadores de servicios, es decir, que se puede denunciar a plomeros, electricistas, herreros, entre otros, en caso de que coticen la divisa por encima de lo establecido oficialmente. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, pide denunciar a funcionarios corruptos. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, instó este sábado a los militantes de esa organización a denunciar los hechos de corrupción que los que tengan información y que involucren a funcionarios chavistas. Durante la segunda plenaria del V Congreso del PSUV, que se realiza en un teatro de la ciudad de Caracas, Cabello le preguntó a los participantes ¿Por qué no se denuncian los hechos de corrupción en las filas del chavismo y les pidió no tener miedo a las investigaciones que pueden surgir sobre actuaciones en cargos públicos? El dirigente chavista aclaró que un corrupto no es revolucionario, un corrupto es un auténtico contrarrevolucionario y peor aún es cuando está a funciones de gobierno, peor aún es cuando traiciona la voluntad del pueblo que lo puso en un cargo ABC, el cargo que sea, entonces no digamos que hay corrupción si no denunciamos, digo el dirigente. En este sentido, Cabello aseguró que incurrir en hechos de corrupción significa traicionar al pueblo, traicionar a la revolución, traicionar a Hugo Chávez, no tienen perdón, llámese como se llame, sea quien sea, pidió a los militantes del PSUV ser vigilantes y cuidar la revolución a través del pueblo como principal mecanismo de seguimiento a las gestiones. Amigos, de esta manera hacemos la primera pausa en la emisión estelar de su noticiero ¿Qué pasa? Quédense allí que ya regresamos con más información. En transmisión, Falconía Inicio del espacio publicitario Como Changái, no hay el mejor sitio de la ciudad para comer a gusto con su familia e invitados. Exquisita comida y a los mejores precios. En el Centro Comercial Changái disponemos de locales comerciales con todos los servicios para su empresa o negocio. Venga al Centro Comercial Changái ubicado en la Avenida Jacinto Lara y Changái en el Centro Comercial Las Virtudes. Abierto todos los días de 7 y 30 de la mañana y hasta las 8 y 30 de la noche. Changái, algo más que una pizzería y es el legado del Chino Line. Grupo Besada El de todos tus días Son más de 35 años que nos han caracterizado como la empresa líder en el Estado Falcón. Nacimos en la península de Paraguaná Hemos crecido con nuestras sucursales Hiper Besada La Puerta y Bodegón de Nacho Import Hiper Bodegón Besada Distribuidora Besada Besada 2 Bodegón de Nacho de Paraguaná Farma Besada Besada Express Son más de 35 años de éxitos Siempre recordando de dónde venimos Somos Grupo Besada La marca preferida por los paraguaneros y con referencia nacional para los visitantes Gracias por aceptarnos y seguimos adelante contigo porque el Grupo Besada está de moda Grupo Besada El de todos tus días ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán es compartir en familia Trabajar con deleite Mirasol Restaurán es servicio Mirasol Restaurán es servicio Pero sobre todo Mirasol Restaurán es buen gusto Fin del espacio publicitario En transmisión Falconía Seguimos con ¿Qué pasa? Emisión Estelar Amigos televidentes y estamos de vuelta a la emisión estelar de su noticiero ¿Qué pasa? El presidente Nicolás Maduro designa a Juan Arias y Juan Carlos Loyo nuevos ministros El presidente Nicolás Maduro designó este viernes a Juan Arias como ministro de industria y producción nacional Arias se desempeñó como viceministro de desarrollo de zonas económicas especiales El ministerio para la pesca y agricultura lo asume el economista Juan Carlos Loyo junto a los pescadores y pescadoras de la patria Vamos al trabajo en equipo y en conjunto con el pueblo por la soberanía alimentaria Escribió en Twitter el mandatario Maduro agradeció el desempeño de Olga Luisa Figueroa y a José Gregorio Biomargi Durante estos meses de trabajo en los que estuvieron al frente de las importantes tareas del sector alimentario y productivo El jefe de Estado argentino Alberto Fernández pidió este lunes a los países latinoamericanos Que revisen sus relaciones diplomáticas con Venezuela Nosotros pensamos que ha llegado el momento también de hablar de Venezuela Que es un tema recurrente y como primer paso de la Argentina quiere volver a recuperar su vínculo diplomático pleno con Venezuela Es un paso que estamos dando nosotros y que en verdad convoco a todos los países de América Latina a que lo revisemos Porque Venezuela ha pasado un tiempo difícil La alta comisionada de derechos humanos, mi querida Michelle Bachelet Tomó cartas en el asunto, intervino, ayudó, trabajó junto al gobierno de Venezuela Muchos de esos problemas se han ido disipando con el tiempo Estamos viendo como a partir de los acuerdos logrados por el grupo de contacto Venezuela ha ido avanzando en su proceso electoral Y creemos que es momento de ayudar a Venezuela A que en el diálogo recupere plenamente su normal funcionamiento como país y como sociedad La verdad es que no lo vamos a lograr si la dejamos sola, sin embajadores y sin nuestra atención Esa es la posición nuestra Y yo que hoy cumplo 100 días presidiendo la CELAC como presidente pro-témpore La verdad es que convoco a todos los países de América Latina y del Caribe a que repensemos esto Y esa propuesta también se le hice hoy al presidente Lazo Organismos de seguridad informaron este viernes el desmalentamiento de un grupo que operaba en el accidente falconiano vinculado con accidentes de narcotráfico Por el que fueron detenidos tres sujetos en el municipio de Urumaco El secretario de seguridad ciudadana general Miguel Morales Miranda informó que una comisión integrada por efectivos militares Adscrito a la URIA 13 Falcón en compañía del fiscal 21 con competencia en materia de drogas del ministerio público Logran la aprehensión de tres sujetos a quienes se incautaron nueve armas de fuego de interés criminalístico Acción de seguridad afectada procesando información relacionada con la causa penal Vinculado con líderes de un GED o encargados de brindar seguridad En las operaciones de aterrizajes y despegues de aeronaves dedicadas al tráfico internacional de drogas Usando pistas no autorizadas en las poblaciones de Mitare, Urumaco y Río Seco del estado Falcón Se conoció que entre los detenidos presuntamente estaría el dueño de un local comercial en el municipio de Urumaco El cual es parada acostumbrada de transportista y vehículos particulares que transitan Falcón Zulia Morales explicó que durante el procedimiento policial también se descomisó una camioneta Toyota Modelo Ilux Cavac Y otra camioneta Ford Modelo Expedition Tres equipos celulares, un radio portátil y dinero efectivo en denominación extranjera Moneda Colombia, Estados Unidos y euros Evidencias que junto a los detenidos se encuentran a la orden del Ministerio Público Para continuar con los procedimientos legales pertinentes al caso Amigos, de esta manera hacemos otra pausa en la emisión estelar de su noticiero que pasa Les recuerdo una vez más que nos pueden seguir en nuestra cuenta en Instagram Como arrobafalconiatv para más información Ya venimos ¡Gracias! 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 En transmisión, Falconía Inicio del espacio publicitario UDEFA, la Universidad de Falcón Con el más alto nivel académico Tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como Licenciatura en Procesos Gerenciales Licenciatura en Turismo, Derecho, Ingeniería Ambiental e Ingeniería Electrónica Somos orgullo de Falcón, UDEFA, la Universidad Caderco es una agencia naviera dedicada a la tramitación de documentos de importación y exportación Y debidamente autorizada por el Ministerio de Finanzas Caderco se afianza como proveedor líder de soluciones integrales en el área de servicios de agenciamiento aduanal y naviero Para brindar a nuestros clientes un servicio de excelencia en calidad, agilidad e innovación ISO 9001-2008 Una marca que exalta la excelencia de Caderco Ahora con la tarjeta Mi Consumo de la Fundadora puedes ganar puntos por recargas o por referir a tus amigos Compartiendo tu enlace desde la aplicación con la nueva modalidad Te Regalo Por cada 50 puntos que acumules ganarás 5 dólares que se sumarán automáticamente a tu saldo Solicítala, recarga tu saldo y refiere a tu grupo de amigos para que salgas ganando Tarjeta Mi Consumo de la Fundadora, un nuevo concepto a la hora de comprar en cualquiera de los establecimientos que conforman nuestro grupo de empresas Tarjeta Mi Consumo de la Fundadora Tarjeta Mi Consumo de la Fundadora Disfruta en la Puerta Maravent de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más Bodegón Hermanos Gubella, te espera en la Avenida Ollarbí desde la Puerta Maravent Frente a Supercauchos La Puerta Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti Hospitalidad Confort Distinción Atención personalizada A la vanguardia del servicio Mirasol Hotel Boutique Más que un negocio, una experiencia En la Avenida Intercomunal Alí Primera Fin del espacio publicitario En transmisión Falconía Seguimos con ¿Qué pasa? Emisión Estelar Amigos y estamos de vuelta en su noticiero ¿Qué pasa? Emisión Estelar En materia de sucesos tenemos que de una decena de puñaladas asesinan a Chatarrero en Santa Helena A las 6.30 de la mañana de este viernes un vecino del sector La Grecia en Santa Helena salió de su vivienda a hacer sus necesidades en el monte Había caminado pocos metros cuando observó el cuerpo de un hombre bañado en sangre Al alcerca se pudo identificar de quien se trataba Mataron a Tuto Gritó a todo pulmón Enseguida se armó el revuelo y los residentes del sector plenaron la zona para corroborar el lamentable hecho Sus familiares al escuchar los gritos fueron de los primeros en llegar a la escena del crimen Luis Enrique Lúquez González era un veinteañero conocido cariñosamente como Tuto Fue descrito por quienes los vieron crecer Como un joven tímido con un enorme apego a su progenitora por ser el natieco de cuatro hermanos En el lugar testigos y allegados manifestaron desconocer quien se pudo ensañar de esta manera con el jovencito Cuyo cuerpo presentó una decena de puñaladas Una de sus tías dijo que Tuto salió de la humilde vivienda que habitaba a las seis de la tarde del jueves Y aunque sus hermanos salieron a buscarlos pasadas de las ocho de la noche No dieron con su paradero Hasta las seis y treinta de la mañana de este viernes que conocieron de su asesinato Luis Enrique Lúquez González se ganaba la vida vendiendo chatarra y cargando agua Actividades que les permite a la mayoría de los jóvenes de esa zona ganarse un poco de dinero para sobrevivir Entre las versiones escuchadas en el lugar se presume que lo mataron para robarlo Pues no tenía su celular, un dinero en efectivo que le habían pagado ni sus zapatos Una comisión del eje de homicidios del 6 CPC Punto Fijo se presentó al sitio cuatro horas después del asllazgo Iniciaron las averiguaciones que por el número de heridas cometidas con un arma punzo cortante apuntan a una posible venganza Efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana muere en accidente de tránsito en Punto Fijo A las cuatro y treinta de la madrugada de este domingo se registró un arrollamiento Que dejó el saldo de una persona fallecida y una lesionada en la vía principal de Puerta Maravén La víctima fatal del accidente fue identificada como Kenner Colina Aular de 25 años Quien era sargento primero a la Guardia Nacional Bolivariana Del herido se conoció que responde al nombre de Gregory Sánchez de 23 años Quien presentó trauma abdominal cerrado y quedó recluido en el hospital Dr. Rafael Calle Sierra de Punto Fijo Según el parte policial ambos hombres se desplazaban al bordo de una motocicleta marca Empires 150 Cuando fueron impactados por un vehículo Hyundai AF7-10BB Que posteriormente los arrolló causándoles graves lesiones El conductor que protagonizó el hecho quedó a orden de las autoridades pertenecientes Colina Aular estaba residenciado en el sector Las Viviendas de Punta Cardón De esta manera hacemos otra pausa en la emisión estelar de su noticiero que pasa Quédense allí que ya regresamos con más información Gracias por ver el video En transmisión Falconía Inicio del espacio publicitario Necesitas realizar el cambio de aceite para tu vehículo No busques más En Argos Lubricantes y Bratching Port somos tu solución Tenemos los lubricantes nacionales e importados Sintéticos, semisintéticos, mineral y mucho más También tenemos filtros, valvulinas, batería y todo lo que necesitas para consentir a tu automóvil Argos Lubricantes y Bratching Port Ubícanos en sus dos direcciones Avenida General Pelayo, edificio Pirelli, en la puerta Maravén y en la calle Acueducto Entre Altagracia y Colón En las virtudes el minimarket para toda la familia es minimarket Mirasol De todo y para todos De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable De todo y para todos en minimarket Mirasol Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo las virtudes puede ofrecerte Minimarket Mirasol, frente a EPA, de todo y para todos Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios Arroba Mirasoles Minimarket Frutas y Hortalizas Santo Niño Del campo a tu hogar Toda la frescura de las más sanas hortalizas Legumbres, frutas y verduras Frutas y Hortalizas Santo Niño Al final de la Avenida Bellavista Frente a la Placita Y en su nueva sucursal de Santa Irene Frente a la Farmacia La Familia Te espera con la mejor atención Calidad, variedad Y por sobre todas las cosas Los mejores precios y con punto de pago Rápido, eficiente Que nunca falla Frutas y Hortalizas Santo Niño Con amplio y seguro estacionamiento En sus dos direcciones Final de la Avenida Bellavista Frente a la Placita Y en Santa Irene Frente a la Farmacia La Familia Ferretería Ángelo El mayor stock de artículos para carpintería Plomería Cerrajería Electricidad Y ferretería Lo encuentras en Ferretería Ángelo No des más vueltas En Ferretería Ángelo Consigues todo lo que necesitas Para reparar tu hogar Herramientas Bombas de agua Grifería Y la mejor atención Y asesoría Tradición y responsabilidad En Ferretería Ángelo Y por los precios Ni te preocupes Nos adaptamos a tu presupuesto Ferretería Ángelo Urbanización Casacoiba Justo diagonal Al Liceo Mariano de Talavera Chadiña Tu minimarket preferido Te espera en la avenida intercomunal Alí Primera Para que disfrutes de todo lo que necesitas Con la mejor calidad Variedad Y precios Sin competencia Todo en un solo lugar Carnicería Hortalizas Verduras Víveres Productos de limpieza La bien fría Y mucho más Con la excelente atención Que nos caracteriza Chadiña En la avenida intercomunal Alí Primera Al lado de panadería Chadas Chadiña Tu minimarket preferido Te esperamos Fin del espacio publicitario Amigos televidentes Y seguimos en su noticiero Que pasa Emisión estelar 9600 ojos de gatos Colocados en el eje peninsular Dando muestra del empeño Por trabajar por la rehabilitación vial Y su mantenimiento integral La gobernación bolivariana Del estado de Falcón Avanza en la colocación De ojos de gato En el eje de la península Paraguaná Donde hasta ahora Van 9600 unidades Puesta para Mejor visibilidad nocturna De los usuarios Así lo informó El presidente de Vías de Falcón En Ría Tacho Quien detalló Que solo este sábado 23 Fueron colocadas 750 unidades De tachas reflectivas En el tramo Carapa Ánimas de Guasare Perteneciente a la troncal 004 Vía Coro Punto Fijo Y donde en total Han sido instaladas 6200 piezas A Tacho Agradeció el apoyo Del gobierno nacional Y al gobernador Del estado Falcón Víctor Pilar Para la instalación De los mencionados Dispositivos Y todos los trabajos De mantenimiento integral En la vialidad Regional Este domingo Se activaron Las alarmas De los habitantes De los diferentes sectores Que conforman La comunidad Cardón Por la presencia Sospechosa De motorizados Que rondaron La subestación T18 Que surte De energía eléctrica A dicho urbanismo Ante los robos Recurentes Del aceite De los transformadores Ubicados En las instalaciones Eléctricas Lo que en reiteradas Oportunidades Ha afectado El servicio En esa zona Los vecinos Denunciaron Ante los cuerpos Policiales La acción Delictiva Lo que derivó En la presencia De los uniformados En resguardo De la T18 El temor De los habitantes De la comunidad Cardón Se acrecentó Desde que En los recientes Días de Semana Santa Los maleantes Causaron daños A la subestación Para hurtar El aislante Del cual Se derramó Un total De 13 pipas Según Especificaron Los afectados Este hecho Dejó sin luz A la comunidad Cardón Desde el domingo De Ramos Hasta el miércoles Santo Día que Hubo la sustitución De uno De los transformadores Por ello Hace un llamado Para reforzar La vigilancia En subestación Que es golpeada Por el AMPA Común Amigos De esta manera Hacemos otra pausa En la emisión Estelar De su noticiero ¿Qué pasa? Les recuerdo Una vez más Que nos pueden Seguir en nuestra Cuenta en Instagram Como Arroba Falconia TV Para más Información Ya venimos En transmisión Falconia Inicio del espacio publicitario Somos Somos De las virtudes Abierto todos los días De siete y treinta De la mañana Y hasta las ocho y treinta De la noche Shanghai Algo más que una pizzería Y es el legado Del chino Life Grupo Besada El de todos tus días Son más de treinta y cinco años Que nos han caracterizado Como la empresa líder En el estado Falcón Nacimos en la península De Paraguaná Hemos crecido Con nuestras sucursales Hiper Besada La puerta Y bodegón De Nacho Import Hiper Bodegón Besada Distribuidora Besada Besada 2 Bodegón De Nacho De Paraguaná Farma Besada Besada Express Son más de treinta y cinco años De éxitos Siempre recordando De dónde venimos Somos Grupo Besada La marca preferida Por los paraguaneros Y con referencia nacional Para los visitantes Gracias por aceptarnos Y seguimos adelante contigo Porque el Grupo Besada Está de moda Grupo Besada El de todos tus días ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán Es compartir en familia Trabajar con deleite Mirasol Restaurán Es servicio Pero sobre todo Mirasol Restaurán Es buen gusto Fin del espacio publicitario Amigos televidentes Y seguimos en su noticiero ¿Qué pasa? A continuación les traemos El segmento de arte y espectáculos Con Yaliana Pirona Hola, hola amigos Bienvenidos a una nueva entrega De su segmento Arte y espectáculos Soy Yaliana Pirona Y de esta manera Entramos en lo que es noticia En el mundo del entretenimiento Carmen de León Demuestra su versatilidad Con BBB La talentosa venezolana Pasa de la balada A lo urbano Y estrena el tema Que promete convertirse En el himno del verano Tras el indiscutible éxito De Bésame Bonito Una balada Que impactó En el mercado musical A nivel mundial Y con el que terminó De demostrar Su impecable talento vocal Carmen de León Lanza BBB Bye Bye Baby Esta single Estrenado por Capítulo Record Universal Music Latin Entertainment Fue escrito Por la propia Carmen El cantante Raúl Le da vida A un hombre robot El videoclip fue rodado En Barcelona Y lo dirigió Jaume de la Iguana Fotógrafo Y diseñador gráfico De la industria De la música Nacho agradeció a sus fanáticos Por apoyarlo En su nuevo álbum Nacho Florclórico Les agradezco mucho El apoyo Al álbum Nacho Florclórico Porque las estadísticas Muestran que este Ha sido el proyecto Musical Florclórico Nuestra cultura musical En el mundo Sigan disfrutando De este hermoso Trabajo discográfico A través de sus Plataformas digitales Favoritas Y los videos De todas las canciones En mi canal de YouTube Dios los bendiga A todos Otro Montaner En la dulce espera De su primer hijo Se trata Del cantante Mauricio Montaner Del dúo Mau y Ricky Anunció Que se convertirá En padre Pues su esposa Sara Escobar Está embarazada La pareja Dio a conocer La noticia Con un hermoso Video Y revelaron Que el bebé Se llamará Apolo Will Smith Reapareció Después de un mes De su polémica Will Smith Reapareció A casi un mes De la polémica Con Chris Rock En los Oscars Tras ser fotografiado Al otro lado Del mundo El actor Está en una especie De retiro En Mumbai En la India E incluso Se dice Que recurrió Al líder espiritual Satguru Gahi Baksudev Para reparar Su depresión Y seguir adelante Con su vida También se rumora Que la relación Con su esposa Hada Smith Está atravesando Muchos problemas Y que incluso Se habla De un posible divorcio El actor El actor Omar Ayuso Se despide De la serie Élite Después del estreno De la quinta temporada El actor Omar Ayuso Se despide De la serie Élite De Netflix Que lo lanzó A la fama Para abrirse Paso A otros proyectos Ayuso Publicó Un mensaje De despedida Y agradecimiento En sus redes sociales Ha sido El viaje emocional Más importante De mi vida Hasta el momento Élite Nos debemos Tantas cosas El uno Al otro Gracias Gracias a todas Las personas Que me habéis cogido De la mano En el inicio De este extraño Camino En el que espero Que nos volvamos A encontrar Muchas veces Amigos Y esto fue Todo por hoy No me despido Sin recordar Que nos pueden Seguir en nuestras Cuentas En Instagram Como Arroba Falconeatv Y mi cuenta Personal Como Arroba Yarianapirona Soy Yarianapirona Y los espero En una nueva entrega De Arte y Espectáculos Asimismo Les presentamos También el segmento De salud Y bienestar Con el doctor Roger Saavedra Bienvenidos sean todos A su sección Salud Del noticiero Que pasa Soy el doctor Roger Saavedra Nueva variable XE Ya las letras Del alfabeto griego Ahora Letras normales En combinación Recuerde que siempre El virus va a estar Mutando Lo importante De esto Es que aparentemente Es más transmisible Pero menos letal Sin embargo Las personas De riesgo Deben tener Demasiado cuidado Hay mucha Flexibilización Con las medidas De bioseguridad Sobre todo En los Estados Unidos Y en Europa Ya el uso De mascarilla Prácticamente Está restringido En tanto De los espacios Exteriores Como en algunos Espacios interiores Ya el aforo A los estadios El 100% De la capacidad Es decir Ya aparentemente Esta pandemia Se está pasando A ser una endemia Es por eso Que los británicos En una revista Muy reconocida La British Medical Journal Dan algunas pautas Y recomendaciones Para aprender Para aprender a vivir Con COVID O en la era Post-COVID Establece ciertas cosas Tratar De que las personas Que sean vulnerables Salgan lo menos posible Eviten Eviten las concentraciones Con muchas personas Tener claro Quienes son las personas Vulnerables Los diabéticos Los hipertensos Los obesos Los necrópatas Los cardiópatas Los que tienen Una enfermedad inmunológica Deben usar Sugeribles De bioseguridad En caso De que tengan Que salir Es decir Que a partir De esta pandemia Va a ser bastante común Que veamos Algunas personas Con el uso De tapabocas Manteniendo Cierta distancia Personal Y Constantemente El aseo De las manos Para no estar En contacto Con el virus Recuerden Que una de las Enseñanzas Primordiales Que deja esta enfermedad Es que las gripecitas Si matan Y esto no es ahorita El virus de la influenza Que es la llamada gripe Si tiene Una alta mortalidad En las personas De riesgo Y aparentemente El COVID-19 Va a ser endémico Es decir En algunos momentos Del año Dependiendo De la estación Va a haber Una mayor cantidad De personas Afectadas Con esta infección Es por eso Que las personas De riesgo Deben tener Mucho Pero mucho Cuidado Con lo que respecta A las vacunas Las vacunas Están empeñadas En que definitivamente Si tienen Un efecto Protector Pfizer Habla de una cuarta dosis Aplicársela a los niños Aplicársela a los adultos No estoy muy Convencido De este tipo De tratamiento Y menos Tan periódico Sin embargo Vamos a seguirlas usando Gracias a Dios En Venezuela Usamos otro tipo De vacunas El problema De salud pública Nuevo Son los trastornos Mentales Asociados Al síndrome Post-COVID La cantidad De pacientes Con dolores De cabeza Crónicos Post-COVID Es bastante importante El paciente Que tiene Insomnio Que no puede dormir Post-COVID Es bastante importante El paciente Que hace Trastornos De pánico Trastornos De obsesión Compulsión Es bastante importante Personas con mucha ansiedad Personas que caen en depresión Son bastante importantes Y aparentemente El COVID También Produce Aceleración De La evolución A la enfermedad Alzheimer O a la demencia Zenil Es por eso Que esta enfermedad Está causando Mucha Morbilidad Y mortalidad Post-COVID Y el paciente A veces Muere Por una consecuencia Del COVID Y no entra Como muerte directa Ocasionada Por COVID Porque no murió De forma aguda Fíjense Que se describen Que para que el pulmón Se recupere A la normalidad Pasan hasta Dos años Para que el paciente Vuelva a ser El mismo Y más Si el paciente Es mayor Con alguna complicación Que tenga Originada Por el COVID Y que tenga Una enfermedad de base Que agravo más Su infección Es por eso Que debemos Ya a toda costa Evitar Que esta infección Se dé En las personas Vulnerables Y ya hay establecidas Ciertas cosas O ciertos parámetros Para que La persona De riesgo Mantenga Las medidas De bioseguridad Me imagino Que en los próximos días El gobierno nacional Ya dejará Dejará El Por optativo El uso De la mascarilla Considero Como Opinión personal Mía Que el paciente De riesgo Debe seguir Usando Sus medidas De bioseguridad Recuerden Recuerden Todas las complicaciones Que puedan tener Cualquier persona Originada por el COVID Busque ayuda especializada Si tienes problemas De índole mental Busca un psiquiatra Si tienes problemas De índole pulmonar Busca un neumonólogo Si tienes problemas De que se te subió La azúcar Fíjense que Con lo que respecta A la diabetes 40% De las personas Que tuvieron COVID Y que tenían Predisposición A diabetes Se hicieron diabéticos Entonces Recuerden Que la diabetes En los primeros años Esa enfermedad Es una enfermedad Asintomática Solamente Cuando tienes valores De glicemia Demasiado altos Es cuando tienes Los síntomas Típicos de la enfermedad Pero puedes tener Un azúcar alta Y no puedes Y no tienes Ningún síntoma Y crees que estás bien Es por eso Que exhorto A las personas Con riesgo De diabetes Y que hayan tenido COVID A que se hagan Sus despistajes Y busquen Un médico especialista Adecuado Estamos ya Definitivamente Viviendo La era Post-COVID Y Viviendo Esa era post-COVID Nos estamos encontrando Muchos problemas Desde el punto de vista Médicos Ocasionados por COVID Que si se descuidan Pueden ocasionar Discapacidad total Parcial O la mortalidad Dios los bendiga Hasta la semana que viene De esta manera Le ponemos punto y final A la emisión estelar De su noticiero ¿Qué pasa? Les recuerdo una vez más Que nos pueden seguir En nuestra cuenta En Instagram Como ArrobaFalconiaTV Para más información Y a mi cuenta personal Como ArrobaGreismarPisoNavas Quien les habló Greismar Navas Hasta una próxima emisión Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video